Música Ay, yo creí que habrá antarillo Ay, haciendo parar Dormiante Cuando pasaron Entre mí Ay, yo creí que habrá antarillo Ay, porque pensaba Que yo me moría Ay, yo creí que habrá antarillo 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 Pasan los días, pasa el otoño, el infierno y la primavera Llega el verano, vida mía, y no te tengo a mi vera Llega el verano, vida mía Llega el verano, vida mía Llega el verano, vida mía, y no te tengo a mi vera Llega el verano, vida mía, y no te tengo a mi vera Llega el verano, vida mía, y no te tengo a mi vera Llega el verano, vida mía Y un sereno se dormía Llega el verano, vida mía, y no te tengo a mi vera Llega el verano, vida mía, y no te tengo a mi vera ¡Ay, sereno que! 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 ¡Ay, sereno que!